La empresa Walmart deberá pagar una indemnización de 5 millones de pesos al dueño de un camión robado en los estacionamientos de uno de sus supermercados. La Corte Suprema estimó que al dejar un vehículo en estos recintos se establece un contrato de depósito con la empresa que facilita el estacionamiento y que la obliga a responder por el automóvil. El 28 de septiembre de 2014, Jennifer Vargas llegó hasta el supermercado Líder donde estacionó el camión que conducía. Al volver se dio cuenta que había sido robado, situación por la que el propietario del vehículo presentó una demanda en el tercer tribunal civil de Santiago, ya que la empresa no quiso hacerse responsable por el robo. La Corte Suprema ratificó el fallo de primera instancia que fijó una indemnización de 5 millones al dueño del camión. En su resolución, la primera sala estableció que al estacionar su vehículo se generó un contrato de depósito con el supermercado, a través del cual la empresa estaba obligada a responder por el robo. Esta es una cuestión que va por una vía distinta, eso es lo primero que hay que tener claro. Acá hay una persona que accionó en un tribunal civil por incumplimiento de contrato de depósito. El contrato de depósito es un contrato que está en el Código Civil hace mucho tiempo, es un contrato que tiene 2.500 años, como yo te decía anteriormente. Muy celebrado, a pesar de lo que la gente cree que no se celebra. En esa perspectiva entonces, lo que hace el fallo de primera instancia es que da por establecida la existencia de un contrato que, a juicio de este tribunal, es un contrato de depósito. Así lo establece el artículo 2.211 del Código Penal. En él se contempla el contrato de depósito como una acción donde se confía una cosa material a una persona o empresa, que debe guardarla o restituirla. Por ello, que en caso de no cumplir con la obligación, la empresa debe indemnizar los perjuicios causados. Algo que se adapta a la situación que ocurre cuando una persona deja su vehículo estacionado en un establecimiento como supermercado o mall. Y lo que dice la Corte Suprema es una cosa que es bien trascendente desde el punto de vista de los usuarios de estacionamiento. Y lo que dice es que, mire, da lo mismo si es el dueño del vehículo que se estaciona, la cónyuge del mismo, la hija o un tercero que haya facilitado el vehículo, porque esta situación es intrascendente al momento de demandar el cumplimiento del contrato de depósito. El estacionamiento gratuito transita hacia contrato de depósito, naturalmente. Eso es un contrato de depósito. Otra cosa es que esté regulado en legislaciones especiales como la Ley de Protección del Consumidor y como un servicio de consumo. La normativa 20.967, conocida como Ley de Estacionamientos, promulgada en febrero de 2017, establece que si se producen hurtos, robos o daños por no haberse adoptado las medidas de seguridad adecuadas, las empresas son civilmente responsables de los perjuicios causados a los consumidores. A los tiempos de los hechos y otras discusiones anteriores, no existía legalmente el contrato de estacionamiento masivo. Y eso se viene a regular a principios de este año. Esto es trascendental desde el punto de vista de la protección de los derechos del consumo. Establece la responsabilidad de las entidades privadas, cobran o no tarifa por la sustracción del vehículo, por la sustracción de piezas del vehículo, por los daños causados a los vehículos. En un marco distinto al marco que se da dentro del juicio civil, ordinario, con prueba legal o tasada. Si bien en este caso no se aplicó la normativa de estacionamientos, el fallo establece como otra vía de solución el contrato de depósito, con el fin que se cumpla la obligación del cuidado y seguridad de parte de las empresas.